de la ciudad de Santo Domingo y viene a darnos importantes detalles sobre una actividad que año tras año celebra la institución, Laura. Así es, bueno, bienvenido primero, un placer tenerle con nosotros. Muy buen día, en este matinal siempre refrescante y sobre todo que sirve, como yo digo, de placer a la ciudadanía dominicana para enterarse de las grandes cosas y sobre todo con un alto sentido humano. Así es, bueno, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poquito de esta apropiación, que es una apropiación que reconoce básicamente el emprendimiento. Desde el año 2007, Cotterrera se embarcó en un propósito de inserción de la juventud en lo que tiene que ver en el mercado productivo, reconociendo que sobre todo en aquel momento, al igual que hoy, que estamos hablando de un desempleo de cerca de un 14%, superando incluso el desempleo que la Cepal establece como promedio en América Latina de un 9%. Entonces, Cotterrera, visibilizando todo lo que tiene que ver con sectores de exclusión, básicamente en todo el Santo Domingo y el Distrito Nacional, se embarcó en este proyecto. Esto ha traído como consecuencia que con todo un proceso de educación financiera, un proceso de conocimiento sobre nuevos negocios y emprendimientos, donde los sueños no solamente produzcan pesadillas, sino una fenomenología que lleve básicamente al desarrollo de la productividad. Y para esto, uno de los modos de incentivar precisamente a la juventud hacia esa productividad ha sido la creación del premio Juventud Emprendedora Cotterrera, que llega ahora a la onceava versión. Esto ha traído como punto de partida que jóvenes han tenido acceso a cerca de 400 millones de pesos en lo que va de este tiempo, que sirven básicamente como capital semilla para reproducir en pequeños negocios de jóvenes que pueden poner una peluquería, proyectos de empanadas, es decir, es múltiple. Ya el sentido básicamente de negocios que estos jóvenes han ido generando, estamos hablando de que cerca de 4 mil jóvenes ya están insertos dentro de este proyecto. Y esta vez, con motivo de que ayer se celebraba el Día Internacional de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, que es el tercer jueves de cada año, desde el año 1948, entonces Cotterrera creó precisamente este premio con esta versión como una forma de ir incentivando a la juventud que no solamente haga negocios, sino a esa juventud que desarrolla una labor social, comunitaria, a esa juventud que se desempeña en el arte, a esa juventud que toma como punto de partida lo que tiene que ver el bienestar del otro para poder hacer una sociedad más humana y justa, y sobre todo, no combatir simple y llanamente lo que tiene que ver con la pobreza, sino a través de esos nichos de producción, generar riqueza y sobre todo empleos. El premio entonces tiene varias categorías. En varias categorías, hay 16 categorías. ¿Cuáles son las categorías? Se premia al joven de educación media, que normalmente están insertos dentro de todo el proceso de la comunidad, pero no solamente porque obtenga una nota o una calificación superior, sino también que vaya combinado con ese trabajo social comunitario. A estudiantes universitarios que hayan también desarrollado una labor comunitaria, en las artes, hay muchos proyectos artísticos de jóvenes en las comunidades que muchas veces pasan desapercibidos, y nosotros no solamente les patrocinamos para generar este sentido, sino que también buscamos la forma de incentivar esa creatividad, lo que tiene que ver con la innovación hasta tecnológica de muchos jóvenes en el ámbito de la salud. Nosotros tenemos, por ejemplo, este año un joven odontólogo que va a ser premiado precisamente porque no solamente él tiene su consultorio para dar servicios, sino que va a las cárceles precisamente a brindar gratuitamente sus servicios a los internos. Y así sucesivamente tenemos en el campo científico, hay jóvenes, por ejemplo, de un proyecto de revisión, es decir, que es muy importante, que también trabajan continuamente en proyectos incluso científicos, que vienen precisamente, ese grupo está muy anclado, en lo que tiene que ver con la pucamayma, es decir, y recogemos todas esas inquietudes en el ámbito microempresarial, nos encontramos también con jóvenes que independientemente, por ejemplo, que le pueda faltar un brazo, una pierna, pueden también desarrollar con mucha inteligencia hasta emocional lo que tiene que ver con el desarrollo de la productividad. En el campo de la, precisamente, de la productividad ahí en el municipio de Santo Domingo Oeste, que es donde, es el centro de acción de ustedes, aunque tienen otras ramificaciones, se hablaba de unos 4 mil jóvenes del municipio, ¿cuántos son? Estamos hablando de cerca de 3 mil y algo de jóvenes directamente del municipio, porque hemos tenido también una penetración muy formidable en lo que tiene que ver con los alcarrizos, donde básicamente estamos trabajando lo que es el desarrollo del liderazgo juvenil, que ha sido uno de los aspectos, y enclavado precisamente en un concepto que Conde Herrera ha hecho suyo, el empalme generacional, y por eso hemos... ¿De qué se trata ese término? El empalme generacional, muchas veces se habla de relevo generacional, pero nosotros hemos acuñado empalme generacional, donde, si se quiere decir así, se combina lo viejo con lo nuevo, para que el nuevo asuma la experiencia de desarrollo, por ejemplo, la toma de decisiones, pero al mismo tiempo también la experiencia ética de quienes sirven como modelo de lo viejo, y entonces, en ese proceso de reinserción social, tanto lo nuevo como lo viejo, se conviertan en uno solo. De ahí que usted puede ver ahora, por ejemplo, en Conde Herrera, que la dirección de la cooperativa, tal como usted pudo ver, Laura, en el momento que usted nos estuvo acompañando por allá, tenemos validado prácticamente más de un 60% de la alta dirección de la cooperativa y más de un 85% de los dirigentes de distritos que están precisamente en un proceso de gobernabilidad sintonizada y armónica dirigida por jóvenes. Lo que también muestra un elemento discordante con la teoría que normalmente se está dando y diciendo de que la juventud está en una crisis de valores. Y entonces, puede darse lo contrario, puede darse valores en crisis, pero que la juventud en el momento en que se le da la oportunidad, la juventud en el momento en que somos capaces, lo que tenemos el poder, como yo digo así, de darle la oportunidad y sobre todo de orientarle, la juventud responde positivamente. Usted ve, por ejemplo, lo que se está hablando en una encuesta reciente de Mark Spen, donde le está diciendo que el 74% de la juventud no quiere insertarse en lo que tiene que ver en el mundo de los partidos políticos. Esto debe ser también un elemento muy preocupante para la sociedad dominicana, porque la medida en que la juventud tampoco sea apática apática a los procesos políticos partidistas. Entonces, con esto se estaría dando también o dejando una brecha para que la sociedad se ponga anquilosada y sobre todo que no haya valores de perfeccionabilidad en lo que tiene que ver con la conducción propia del Estado. En Herrera hay muchas empresas familiares, muchas tradicionales, muchos empresarios que ya por décadas han sido los dirigentes en las distintas asociaciones y cooperativas que representan un grupo de ciudadanos muy empujantes que han salido de Herrera. ¿Han logrado hacer la transición a las nuevas generaciones? Fuera de estos nuevos emprendedores que van abriendo su propio camino, ¿se nota una transición generacional en esas empresas familiares de Herrera? Creo que sí, y en eso se está. La República Dominicana está en un proceso cambiante, y ese proceso cambiante precisamente de innovación que se está verificando en la República Dominicana toca a todos los sectores. Y por eso usted ve, por ejemplo, que si usted se dirige a las diversas asociaciones, ¿con quiénes usted está ahora teniendo contacto directo, con jóvenes? Cuando usted va, por ejemplo, a la Asociación de Empresas de Herrera, hay una gran cantidad, por ejemplo, de jóvenes que están insertos en ello, pero ese elemento se está dando en todos los sectores. Ahora, lo que hay que hacer simple y llanamente es que sean más visibles, que sean más visibles, y que se crea en la juventud, que esos sueños que tiene la juventud, precisamente, nosotros seamos capaces de sincronizarlo con los que son los sueños propios que tiene la sociedad dominicana en el amplio sentido, básicamente, de los negocios, del ejercicio de la profesionalidad, no importa cuál sea, porque hemos visto, por ejemplo, en Coderrera, hay jóvenes que son ingenieros y están en este momento desarrollando un proyecto habitacional de 804 viviendas en San Isidro. Lo que quiere decir, precisamente, que la juventud lo único que tiene que tener es apoyo financiero y apoyo moral para que esa profesionalidad y esas competencias que sirven de base al desarrollo de una sociedad puedan, precisamente, ser el cauce para el desarrollo de una colectividad. Eso, en términos de la... en el tema de la cooperativa. Doctor, con usted pudiéramos incluso hablar de la situación política que vive el país. un pugilato que hay entre los partidos políticos de las primarias, que sin primarias cerradas, que sin primarias abiertas, no tenemos ley de partidos, no tenemos ley de garantías electorales todavía. ¿Cómo puede evaluar usted esta situación? El papel de la Junta Central Electoral que, pues, ya ha pedido con vehemencia que el Congreso entienda que hay que aprobar una ley de partidos. ¿Cómo puede analizar la situación? Mire, la paz social tiene que estar anidada precisamente por el valor de la norma. No basta, simple y llanamente, que una sociedad quiera si no hay una vocación o decisión política para la aplicación de la norma. Ahora, en mi condición, por ejemplo, de juez suplente del Tribunal Superior Electoral, no me voy a pronunciar si abierta o cerrada por razones obvias. Pero entiendo que todo lo que tiene que ver con la ley de partidos políticos y de regímenes electorales vendría a llevar paz a la sociedad dominicana. Sobre todo porque por mucho tiempo hemos venido con mucho contratiempo, valga la redundancia de la antítesis. ¿Por qué? Primero, es cierto que la Junta Central Electoral tiene un poder reglamentario y que la propia ley actual tiene algunos enclaves que pueden servir de base a la Junta Central Electoral para adoptar decisiones que regularicen procesos electorales. pero si la norma está clara y objetivamente concretizada en lo que tiene que ver con los fines, los medios que puede utilizar en su momento la Junta Central Electoral para validar todo un proceso de transparencia, entonces viene a fortalecer el sistema tanto de partidos políticos como el sistema electoral en la República Dominicana. Por lo tanto, entiendo que el Congreso de la República y los actores políticos eminentemente que tienen incidencia en este asunto deben procurar a la mayor brevedad posible que esta ley sea aprobada. Sobre todo porque lo que tiene que ver con las normas electorales entre más anticipación hay en el proceso de aprobación con respecto a un proceso electoral que se va a celebrar esto trae como punto de partida que puede ser objeto de un proceso de socialización con los actores sociales sobre todo vamos a decir así de la sociedad civil y de los núcleos que interactúan en comunidades para la aplicación y el entendimiento de la norma. Don Jorge muchísimas gracias por haber estado con nosotros cuando nuevamente es la entrega del premio Cotterrera celebra el premio a la juventud emprendedora 2017 el próximo sábado a las 5 de la tarde en su local en su local principal de la avenida Isabela Aguiar 235 invitamos a la juventud que nos acompañe en este gran acto donde se valida precisamente la inclusión de la juventud en procesos productivos y de desarrollo tanto personal como comunitario felicitaciones anticipadas para todos esos jóvenes emprendedores que van a ser reconocidos mientras tanto agradecemos la visita de Don Jorge Elgio Méndez administrador general de la cooperativa de ahorro y crédito de Herrera un placer haber conversado con usted señores gracias por la sintonía es viernes así que nos despedimos hasta el próximo lunes nos vemos la próxima semana adiós Gracias